Hola cámaras, espero estén bastante bien. El Dado les traigo su dosis informativa ante la situación entre Ucrania y Rusia el día 2 de diciembre del 2023. Comencemos con nuestro informe dando seguimiento a las noticias más importantes que han sucedido a lo largo de toda la línea del frente en las últimas 24 horas. Y para eso, como lo es habitual en este canal, comparemos nuestras distintas fuentes abiertas y mapas que tenemos disponibles. El que ven en sus pantallas es la prorrusa de Military Maps, con la contraparte pro-occidental de la Ivy Way Map y pro-Ucraniana de Deep State. Así que para que ustedes puedan ver ambas caras de la moneda y con eso tomar sus propias conclusiones con base en la información que les estamos compartiendo. Así que primeramente pasémonos a la región del Donetsk en donde hemos visto muchas novedades y noticias, específicamente en el sector de Marinka. Porque vimos información preliminar que tras 20 meses de lucha el ejército ruso ha logrado capturar la ciudad en sí y que las fuerzas ucranianas se vieron obligados a retirarse. Ahora tengamos en cuenta que hay varias versiones de lo que está sucediendo, así que vamos a abarcar cada una de estas perspectivas para entender realmente qué es lo que está sucediendo. La toma de Marinka inicialmente se dio a conocer cuando se filtró un video por parte de un dron ruso en el que podíamos apreciar la bandera rusa izándose sobre esta casa y estas imágenes fueron geolocalizadas. Lo que nos da a entender que hay posicionamiento por parte de tropas rusas. Posteriormente a esto fuentes abiertas comenzaron a decir que la ciudad había caído completamente y de hecho lo mencionó Suriak Maps en su informe incluyendo otros recursos que afirman todo lo dicho. Después se compartieron más imágenes. Una en particular fue de un dron que operaba en el centro de Marinka y observamos que está hundiendo la bandera de la victoria rusa sobre uno de los edificios. También podemos ver la devastación que han causado todos estos meses de enfrentamientos y bombardeos. Pero otro video en particular fue de soldados del 103 Regimiento de Fusileros Motorizados, cuales están encargadas de las operaciones en todo este sector. Lo podemos ver en el mapeo de Deep State. Aquí está la unidad. Ellos afirman que los rusos han logrado capturar toda Marinka. Este video fue subtitulado y ustedes claramente pueden observar lo que están diciendo. Así que en cuanto contenido audiovisual es todo lo que tenemos hasta el momento y ha sido meramente por el lado ruso. Si ahora nos enfocamos en lo que los principales medios de fuentes abiertas han dicho ante toda esta situación, es básicamente una diferente imagen. Si primeramente repasamos el medio perruso de Raybar, ellos en su informe mencionan que la noticia de la toma de Marinka es todavía muy prematuro, ya que el ejército ucraniano todavía mantiene posicionamiento dentro de la ciudad en sí, específicamente en los últimos cuadros donde se encuentra esta zona residencial. Ellos también indican que a causa de que todas las estructuras, edificios y casas están completamente en ruinas, es muy difícil mantener un posicionamiento ya que están bastantes expuestos a la artillería y los drones. Y esencialmente se convierte en el único escondite que tienen ambos ejércitos en los enfrentamientos que todavía se están desarrollando. Recordemos que Marinka es uno de los sectores más fortificados en toda la línea del frente, ha sido preparada por más de 10 años para este tipo de instancias. Así que por ahora la lucha continúa hacia esta dirección. Si comparamos la información con otro medio perruso como el de Wargonzo, ellos en su informe mencionaron que el ejército ruso sí está avanzando y progresivamente tomando la aldea, pero que por ahora es muy temprano y precipitado decir que lo han consolidado hasta el momento. Recalco que esto es del lado ruso. Ahora, para ver diferentes perspectivas, vamos a ver lo que los ucranianos han dicho ante todo esto. El medio de Deep State inicialmente dijo y aceptó más que nada que los rusos han avanzado y de hecho en su mapeo lo han actualizado. Ahorita vamos a hablar sobre los movimientos en la línea del frente, pero ellos dijeron hasta el momento de manera general que la ciudad sigue teniendo huecos de resistencia y que activamente los ucranianos están enfocando su esfuerzo en frenar el avance ruso. Es decir, que la lucha continúa y que hasta el momento no se han retirado como lo han dicho otros medios o fuentes abiertas hasta el momento. De hecho, si consultamos un recurso adicional como la de Petrenko, lo cual es una fuente pro ucraniana, él en su reporte básicamente nos da la misma imagen de Raybar y Deep State. Es decir, de que los ucranianos todavía tienen posicionamiento en distintas partes de Marinka. Lo que nos da a entender que en cuanto a los medios de comunicación, hay un consenso general de que los combates continúan. Ahora, si nos pasamos a los cambios en el mapeo, el pro ruso de Military Maps, podemos observar que la zona de la disputa se ha incrementado. Claramente vemos los puntos blancos si lo comparamos con la pro ucraniana de Deep State. Esto es del día de ayer y esto es hoy, ayer y hoy. Recalco básicamente la misma imagen. Ahora, si nos pasamos a la pro occidental de la IDO y Map, observamos completamente una diferente perspectiva porque ellos indican que Marinka ha caído por completo. Ustedes ya podrán decidir cuál de estas fuentes creer o no, pero creo yo que es importante notar que el Ministerio de Defensa ruso todavía hasta el momento a grabar este video no ha anunciado absolutamente nada. Así que podemos decir que todavía no ha caído hasta el momento. Tendremos que esperar a las próximas horas a que se filtre un poco más de imágenes para nosotros confirmar la información. Pero debemos de destacar que el avance del ejército ruso definitivamente pone a las posiciones ucranianas bajo una situación muy crítica, ya que les queda muy poco territorio para maniobrar y es muy probable que los rusos comiencen a intensificar sus ataques. De manera general, creo yo que la estrategia del ejército ruso de presionar a lo largo de todo el frente del Donetsk, específicamente en Avdivka, ha creado que la defensa ucraniana ha tenido muchos huecos y dificultades en esta dirección, ya que el ejército ruso está continuamente ejerciendo múltiples ejes de ataque, lo cual estira mucho la defensa ucraniana y lo está abrumando a cierto punto. Es por eso que estamos viendo que estas maniobras les está dando cierto fruto. Así que veremos en las próximas horas si el comando ucraniano reacciona ante esto o simplemente se retira por completo hacia posiciones más favorables. En nuestro próximo informe definitivamente le daremos seguimiento ante toda esta situación. Por ahora vamos a pasarnos ahora al sector de Avdivka, donde ahorita el ejército ruso continúa presionando de distintas partes de este frente. Si comenzamos en el flanco sur, donde se encuentra la aldea de Bodiane y Opitne, el medio de Raivar ha informado que tras enfrentamientos, unidades rusas lograron expandir su zona de control en las afueras de Ciberne, como también lo ves en Tonenke. Aquí lo podemos apreciar en su mapeo, pero realmente no hay imágenes que puedan respaldar esas declaraciones hasta el momento. Así que por ahora vamos a esperar, pero en ninguno de mis mapas principales que utilizamos ha mostrado un cambio territorial, lo que significa que los ucranianos mantienen su posición defensiva. Por otro lado, si hemos visto imágenes de drones ucranianos y la artillería atacando un vehículo blindado ruso que intentó operar sobre estos campos abiertos y que posteriormente es deshabilitado o destruido. En cuanto a la contraparte del lado ruso, ellos han compartido imágenes bombardeando intensamente la aldea de Tonenke. Recordemos que este pueblo es bastante importante para la defensa ucraniana en Ciberne porque tiene la carretera principal que conecta y utilizan para suministrar su esfuerzo. Porque esta vía que pueden apreciar aquí ya está muy cerca de la línea del frente donde se encuentran estas líneas forestales. Y es por eso que el ejército ruso está continuamente hostigándola con la artillería para suprimir a las fuerzas y más que nada su principal vía de suministro. Así que como lo podemos observar, ambos ejércitos están utilizando principalmente la artillería para intentar desgastarse del uno al otro. Pero por ahora los asaltos han sido limitados dado a lo dicho y se espera que comience a incrementar progresivamente en los próximos días dada la acumulación de tropas que tiene el ejército ruso entre Bodiane y Opitne como ustedes lo pueden observar claramente en el mapeo pro ucraniano de Deep State. Ahora si nos pasamos hacia la ciudad de Avdivka de manera frontal, hemos visto imágenes de tanto bombas FAB, la artillería y la aviación atacando distintos objetivos de las fuerzas armadas de Ucrania. Uno de los videos que vimos fue de un ataque hacia un puesto de mando que se encuentra en esta citadela donde están la zona de apartamentos y edificios altos. La fuente que compartió este video menciona que esta acumulación de tropas era porque había algún tipo de junta o era un punto de despliegue y es por eso que los rusos decidieron enfocar su fuego hacia esta dirección. Al mismo tiempo vimos otra posición siendo atacadas por bombas FAB y recalco que hay imágenes que podemos mostrarles que confirma todo lo que estamos diciendo. En cuanto de manera frontal, hasta el momento los rusos no han logrado desarrollar más allá su brecha. Todo parece indicar que están ejerciendo operaciones de limpieza para intentar frustrar cualquier hueco de resistencia ucraniana que mantiene sus operaciones hacia esta dirección. Pero recalco que ninguno de los mapas que tenemos disponibles ha mostrado un cambio territorial, lo que nos indica que las fuerzas ucranianas han logrado repeler los asaltos hacia los primeros cuadros de Avdivka en sí. Ahora si nos pasamos un poco más al norte donde se encuentra entre la aldea de Krasnohorivka y Stepove, hemos visto que en este eje de ataque la situación para las fuerzas ucranianas está progresivamente empeorando. Eso es dado que en las últimas 24 a 48 horas las fuerzas rusas están progresivamente abriendo paso a Stepove y peligrando Berditchi, la cual si logran tener éxito pondrán la defensa ucraniana en una situación muy crítica. Esto no solamente lo confirma el mapeo ruso ya que expandió la zona de la disputa, sino la contraparte ucraniana y Deep State. Esto es del día de antier y esto es hoy. Antier y hoy. Observamos claramente que las fuerzas rusas han expandido su zona de control tanto como lo es en estas líneas forestales y las primeras casas que se encuentran en Stepove en sí. Estos asaltos han sido costosos ya que hemos visto muchos videos por el lado ucraniano mostrando que drones están enfocando sus esfuerzos en las posiciones de avance del ejército ruso y ustedes claramente lo pueden observar en las imágenes. Hay de hecho tres videos que se destacaron que quiero mostrarles brevemente. El primero es de enfrentamientos que se dieron sobre esta línea forestal en donde presuntamente unidades ucranianas lograron repeler un ataque ruso y esto fue geolocalizado. Se los voy a mostrar en las imágenes y vemos que la situación es bastante difícil para las unidades que están intentando abrirse paso claramente. Para otro video que se filtró es de la artillería ucraniana enfocando su fuego sobre esta línea forestal en donde podemos observar que unidades rusas están intentando atravesar este campo abierto y que son intensamente atacadas por el fuego ucraniano. Y por último vemos en este video que tropas ucranianas están intentando evacuar a un herido que fue alcanzado por un dron o proyectil de artillería y es en esta línea forestal. Claramente observamos como continuamente los rusos están hostigando estas unidades que intentan operar hacia esta dirección. Les muestro estas imágenes para que tengamos una perspectiva de lo que está sucediendo y no solamente estemos observando el mapa en sus pantallas. Así que por ahora es toda la información que tenemos en este frente. Los rusos continúan con su presión constante de distintas direcciones para abrumar la defensa ucraniana y estirar las unidades y reservas causando dificultades en las maniobras defensivas hacia toda esta dirección. Veremos cómo se desarrollan las cosas. En nuestro próximo informe le daremos seguimiento. Ahora vamos a pasarnos al este de Ucrania donde se encuentra el sector de Bakhmut. Supimos imágenes de un intenso bombardeo ruso en las afueras de Mayorsk como también los ucranianos están enfocando muchos de sus ataques de drones en la retaguardia rusa hasta el momento. Y con base en nuestros distintos mapas no hemos visto cambios territoriales en las últimas 24 48 horas. Lo que indica que las fuerzas ucranianas mantienen su posicionamiento defensivo, al menos en el flanco sur. Pero si nos vamos en la parte norte todavía estamos viendo reportes por parte del lado ruso en el que indican que las fuerzas rusas están presionando activamente hacia Bondanivka. Y de hecho han reportado que lograron tomar distintas posiciones en esta zona a la disputa. Habrá que esperar a que se filtren imágenes para confirmar dónde exactamente yace la línea de contacto. Pero realmente no hemos visto un cambio que sea sustancial fuera de lo que platicamos en nuestro último informe. Así que esperaré que las cosas se desarrollen un poco más. Si se han filtrado videos de la artillería rusa trabajando en esta dirección. Así que es muy probable que sigan los preparativos para las próximas maniobras de asalto que se vayan a venir dentro de poco. Así que por ahora vamos a pasarnos un poco más al norte. En el frente entre las regiones de Luhansk y Kharkov comenzando en las afueras de Liman hacia esta dirección. Tras días de enfrentamientos el ejército ruso ha logrado expandir su zona de control según la información que ha compartido Deep State en su mapeo. Desde el día de hoy, esto es ayer, hoy y ayer. Claramente observamos cómo los rusos han estado avanzando sobre estos cinturones forestales. Y que están activamente maniobrando en dirección general de Terni. Hasta el momento no hay muchas imágenes que nosotros podamos compartir que pueda confirmar esta actualización. Pero lo menciono para que ustedes puedan hacer sus propias conclusiones. Si observamos brevemente el mapa topográfico podemos entender que los rusos avanzan en donde se encuentran las alturas tácticas. Que les darán ventaja para continuar con su esfuerzo. Por otro lado, los ucranianos en los últimos meses han estado preparando líneas defensivas en todas estas aldeas. Saben que los rusos eventualmente van a intentar retomar el territorio que perdieron. Y que es bastante evidente que cualquier ofensiva o operación hacia esta dirección será a un alto costo. Y no será nada fácil. De hecho, si vamos a nuestro recurso de unidades y brigadas podemos observar que hay una gran presencia por ambos ejércitos. Así que definitivamente algo se está cocinando en todo este sector. Y no necesariamente estoy hablando que suceda entre los próximos días o meses. Puede ser en cualquier momento. Pero vemos que podría ser la intención dado a que hay muchos recursos y reservas en todo este frente. Así que veremos cómo se desarrolla esto. Le daré un poco más de tiempo a que veamos más imágenes y videos geolocalizados. Para que todos nosotros tengamos un mejor entendimiento. Ahora vámonos más al norte donde se encuentra el sector de Copians. El día de hoy vimos que los rusos están presionando desde su eje de ataque de Ivanovka. Pero hasta el momento no hemos visto cambios territoriales en ninguno de nuestros mapas. Lo que nos indica que los ucranianos han repelido el asalto. Ya llevamos una semana sin ver ningún tipo de movimiento. Pero sí vemos reportes de que hay intentos de avances. Recalco andonos a entender que los rusos no lograron expandir su zona de control. Ahora si nos vamos un poco más entre Orlyanka y Petroshaneve. Hay una pequeña aldea que se llama Tinkovka. Y según distintos medios el ejército ruso tras enfrentamientos ha logrado mejorar su posicionamiento táctico. Y ha expandido su zona de control hacia esta dirección. La información viene meramente del lado ruso. Y no hay imágenes que lo confirman. Pero lo menciono para que ustedes puedan decidir si creer o no. Por otro lado los ucranianos han compartido un video en el que una columna rusa de vehículos blindados fue atacada con drones y artillería. Lo que nos podría indicar de que hay algún tipo de operación o movimiento ejerciéndose hacia esta dirección en estos momentos. Así que esperaremos a los resultados de esos combates. También se ha reportado de intensos combates entre la aldea de Liman Pershi y Sinkivka. Pero hasta el momento no hemos visto cambios territoriales. Así que tendremos que esperar a que haya un poco más de información. Hasta el momento el ejército ucraniano mantiene su posicionamiento defensivo. Ya que ninguno de los mapas ha mostrado un cambio territorial. Como lo he mencionado en nuestros informes anteriores. La ofensiva aquí es limitada. No es a gran escala como lo estamos viendo en Avdivka o se puede decir en Marinka en estos momentos. Tiene más como objetivo fijar a las unidades ucranianas hacia esa dirección. Así para que el comando ucraniano no lo pueda enviar a lugares más críticos. Al mismo tiempo las fuerzas rusas activamente buscan un hueco en la defensa para poder aprovecharla. Y así expandir la brecha. Como lo es también en Liman, en este sector hay una concentración de unidades por ambos ejércitos. Y también se espera que el ejército ruso comience a intensificar sus ataques. Esto es algo que mencionó los mismos comandantes ucranianos en las últimas semanas, casi mes. En donde mencionaban que el ejército ruso está acumulando una gran cantidad de tropas. Y que se espera que comiencen a maniobrar dentro de cualquiera de estos momentos. Así que veremos en qué se desarrolla esto. Vamos a pasarnos brevemente hacia el sur donde se encuentra Gersón. Hasta el momento no hay cambios territoriales. Pero sí hemos visto muchos videos por parte del lado ruso en el que muestra que la artillería y aviación están enfocando todo su fuego hacia la aldea. Como lo ha sido habitual desde el último mes. La contraparte ucraniana realmente no ha compartido muchos detalles. Así que ahorita no tengo mucha información para comparar. Pero algo que ha mencionado el medio de Wargonzo es que el ejército ucraniano todavía está intentando consolidar su posición en la zona forestal. Para utilizar el bosque como cobertura ya que nuevamente Kringky en sí está devastado. Y todas las estructuras están básicamente en ruinas. Difícilmente los ucranianos pueden usarlo como cobertura. Y es por eso tienen que estar activamente en movimiento ya que la artillería rusa está enfocando todo su fuego. Y la brecha no realmente es muy grande. Así que hasta el momento los ataques han sido repelidos. Porque en ninguno de los mapas que tenemos disponibles hemos visto algún cambio territorial. Vamos a esperar a que mañana haya más información o el día de hoy. Y definitivamente le daremos seguimiento. Pasémonos a Zaporizia en el sector de Origif. La situación aquí ha sido de naturaleza posicional y duelos de artillería. Ocasionalmente ambos ejércitos están ejerciendo operaciones de asalto. Pero realmente han sido muy limitadas. Hemos visto tanto de ataques rusos con artillería y drones. Como también la contraparte ucraniana está utilizando nuevamente grupos de asalto para buscar un hueco en la defensa rusa. Pero hasta el momento ningún cambio o movimiento en la línea del frente. Así que esperaremos a que las cosas se desarrollen. Las operaciones aquí para los ucranianos tienen el mismo objetivo como los rusos en el norte en Kopiansk. La idea es seguir presionando para que los rusos no puedan utilizar estas reservas y unidades. Lo cual hay bastantes en lugares más críticos. Ya sea en Marinka, Avdivka o en el este en Mahmud. No obstante hasta el momento hacia esta dirección el ejército ruso ha estabilizado este frente. Y es muy probable que las operaciones continúan como lo estamos viendo en el que ocasionalmente hay asaltos o ataques con cierto apoyo de vehículos blindados. Pero no será a gran escala como lo vimos hace unos meses. Así que por ahora este fue mi informe y reporte ante la situación en el frente. Agradezco a todos por su constante apoyo. Definitivamente no olviden comentar su opinión en la caja de comentarios de todo lo que platicamos el día de hoy. Como también dejar tu like y suscribirte al canal para apoyar nuestro esfuerzo. Sin más que agregar espero que tengan un excelente día. Adiós camaradas.